La polémica se asentó en el Consejo Regional del Maule, una publicación hecha por Radio Bio Bio en la que se asegura que la gobernadora Cristina Bravo habría solicitado contratar al concejal de Curicó a Javier Ahumada para encabezar un proyecto de 264 millones 950 mil pesos, crispó los ánimos dentro del organismo colegiado. Dicho convenio fue de transferencia directa a la Fundación Urbanismo Social. No emitan juicios, lean bien esa carta, en ninguna parte de esa carta que es dirigida a mí, dice que yo estoy presionando a alguien para contratar. Dice que, por favor, dice, tres profesionales se presentaron a un proceso de selección de las cuales dos cumplen el perfil y uno no cumple el perfil. Todos los demás son supuestos, son juicios, juicios que hacen los medios de comunicación. ¿Usted no recomendó entonces contratar a ninguna de esas tres personas? Sí, porque decía que era una propuesta. Yo no recomendé, yo derivo gente que vaya a los procesos de elecciones, pero yo, Cristina Bravo, no lo hago. Eso se hace a través de los jefes de división. Yo no me contacto con las fundaciones. La carta a la que alude Bravo es una misiva enviada desde la mencionada fundación por su directora Pilar Goico Olea con fecha del 30 de mayo de 2023. Una en la que supuestamente la gobernadora sugería la contratación de Ahumada, el que comparte militancia política con la máxima autoridad maulina, la democracia cristiana. Conversé con dos personas de urbanismo social que son el director regional y el director urbano. Hablamos de las características y el objetivo del proyecto. Fue el 5 de septiembre. Ellos plantearon su experiencia, como muchas de las fundaciones vienen aquí y nos cuentan su experiencia, lo que quieren hacer. Y nosotros también le decimos sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy día ustedes tienen que apoyar en lo que es seguridad pública. Así surge el proyecto. Todo lo demás son supuestos malintencionados de los medios de comunicación. La misiva señala que dentro del proceso de selección se recibió de parte del gobierno regional a tres candidatos. Uno de ellos era Ahumada, el que por su cargo de concejal quedó inhabilitado. ¿Usted no lo recomendó entonces al concejal? Yo no lo recomendé. Yo digo, toda la gente me pide empleo, yo le digo, ningún problema, sometanse a procesos de selección. Recomendar, si yo busco lo que es concepto de recomendar, es que yo hubiera tomado el teléfono, que yo hubiera llamado, no he llamado a nadie, y que yo diga, contraten a esta persona. Yo no hice eso. Este hecho motivó a un grupo de diez consejeros regionales, los que concurrieron a la Contraloría, para solicitar una investigación que aclare este y otros vínculos en procesos que han sido otorgados de modo directo por el gobierno regional. Nos parece prudente y pertinente que, habiendo tenido información vinculada con acciones del gobierno regional sobre la transferencia de algunos recursos a algunas fundaciones, pero peor aún, con algunas condiciones de contratación de algunos miembros de esas fundaciones, es que hemos considerado entonces oportuno venir hasta la Contraloría, solicitarle al Contralor, revise esta situación, investigue y profundice, si efectivamente o no ocurrieron algunos actos que podrían ser constitutivos de irregularidad o incluso delito. A juicio de los consejeros, los antecedentes expuestos a luces de presuntas irregularidades cometidas en el proceso, es lo que pretenden verificar mediante la intervención de la Contraloría. En el caso de urbanismo social, que pudieron haber existido, efectivamente, según lo señalan las propias cartas de urbanismo social dirigidas a la gobernadora, algún grado de solicitudes de contratación de personal ajeno a la fundación, y en este caso sugeridos por el gobierno regional. A ellos se entienden tres personas que podrían haber sido, ¿no es cierto?, sugeridos por el gobierno regional. Queremos esclarecer si esa instrucción la dio la gobernadora regional, si es una acción especialmente determinada por los funcionarios involucrados, y definidos por la Carta de Urbanismo Social. Sabemos todos que esa es una acción irregular. La solicitud pretende que Contraloría revise todos los convenios que hasta la fecha hayan sido suscritos desde el gobierno regional con fundaciones, tomando en cuenta que algunos son de asignación directa, siempre y cuando sean inferiores a las 7.000 UTM, como fue el caso de urbanismo social. La gestión de la gobernadora tiene claros y oscuros, evidentemente, y eso lo podrán verificar en las mismas actas de los consejos. Han habido una serie de solicitudes de información, todas las cuales no muchas han llegado a quienes se han solicitado. Desafortunadamente, estos hechos, y sobre todo los hechos que se conocieron el 30 de mayo con la Carta de Urbanismo Social, no fueron transparentados, no fueron informados al Consejo Regional. Nosotros hoy día nos preguntamos si la gobernadora, conocido los hechos del 30 de mayo con la Carta de Urbanismo Social, tomó o no tomó medidas disciplinarias, por ejemplo, con los funcionarios que fueron individualizados por urbanismo social. Mientras la gobernadora niega todo tipo de vínculos, los consejeros esperan tener respuestas por escrito desde la unidad de control del gobierno regional dentro de 15 días hábiles. En el caso de la Contraloría, ellos esperan una investigación sumaria dirigida al gobierno regional por los convenios suscritos con las fundaciones. En el caso de la Contraloría, ellos esperan una investigación sumaria que se han solicitado